Tip 1 para crear su videoblog. Tenga clara la temática para iniciar en este camino. Hablar de muchas cosas puede que no le haga ganar seguidores o que sus contenidos no sean replicados de la forma que espera. Por eso analice a qué público quiere llegar, además de ofrecer contenido de opinión. Es decir, que su punto de vista siempre quede claro. Aquí no hay término medio. O se es blanco o se es negro. Tip 2. Escoja el canal adecuado para difundir sus contenidos. Si bien YouTube o Vimeo son dos redes sociales en las que sus productos pueden tener un alto impacto, trata de combinar su participación en estas plataformas con apariciones espontáneas en Twitter o Facebook, adjuntando de 2 a 5 etiquetas o hashtags relacionados con la temática de la que está hablando. Es importante que siempre utilicen las mismas para que los seguidores de sus videos siempre lo encuentren de la misma forma. Tip 3 para crear un videoblog. Utilice un lenguaje amigable, no tan formal. Pero esto no quiere decir que pueda acudir a expresiones molestas o groserías para hacer visibles sus opiniones. Procure utilizar palabras o frases que todos conozcan, para que expertos y principiantes se familiaricen con su propuesta. Recuerde siempre al finalizar cada entrega, sus perfiles en las redes sociales. Asimismo, en estas, haga anuncios previos a cada video para que las personas estén atentas a cada entrega. Tip 4. Aunque no hay una duración predeterminada para los videoblog, es necesario que calcule los minutos necesarios para decir lo que quiere. Tip 5. Hay estudios que demuestran que para exponer una tendencia de moda solo bastan 8 minutos. O si se va a hablar de cine, tan solo 5 minutos. Sin embargo, estos varían de acuerdo al contenido. Lo único importante es que exprese ideas concretas para que sus seguidores no se aburran. Es un tema de comunicaciones que se aburran. ¡Alguien! ¡Gracias!